Navidad con Terenón Buenos días Sergio y Víctor Y buenos días a nuestros amigos televidentes Así es Un último fin de año Medio revuelto Doctora Hay un tema Que está Frequecito Y que ha venido A remover Esta situación de la educación en el país Y es precisamente Estos estudios que hace esta institución Que es PISA, creo que se llama Que ha destapado Un hormiguero Donde nosotros comenzamos A ocupar un lugar preponderante En muchas áreas de la educación Pero como dice Quinito Si voltean así Pero Hay otra información Interesantísima Que debe llamarnos a preocupación Y quisiéramos tocarlo con usted Y es la información que sale Donde dice que el 48% De los estudiantes Sufren acoso escolar Algo que yo entiendo Dentro de las tantas cosas Que deben seguir preocupando a nosotros ¿Qué pasa Doctora con eso? Pues mira Víctor Cuando se luchó por el 4% Se habló de un crecimiento integral Y de una partida muy grande De ese 4% Dedicarlo a varias cosas Y una de las ejecutorías Que se harían con ese dinero Es la preparación El equipamiento Y la capacitación al profesor Y entiendo que por ahí Es que anda la principal debilidad Porque aquí está el tema De cómo tú como profesor Tienes la capacidad De ir a un aula Transmitir Motivar Ser ejemplo Para que tus alumnos Se inspiren Muchas veces tú Tienes profesores Que te hacen soñar Con llegar a ser adulto Para ser como ellos Yo recuerdo que La primera profesión Que yo pensé Así es En la primaria Tú tienes profesores Que te marcan Hasta tu carácter Hay muchas cosas Que tú las aprendes De un profesor Y hay muchas cosas Que tú ves Los profesores Se supone que deben ser Sus modelos Así es Y debe ser Un acompañamiento integral Al adolescente Al niño La capacidad De transmitir La forma Como se imparte La clase Marca En los alumnos Esa motivación O esa Esa sensación De querer imitar A esa persona ¿Qué está pasando Actualmente? La formación No es buena Tenemos que ser Claro con eso En un momento dado La carrera De educación Se abrió En la universidad Y comenzaron A mandar a educación A los que no daban Para otras carreras O sea Uno de los criterios Para ir Para ir A lo que tenía Que ver Con el departamento De educación académica Era tener mal rendimiento ¿Y qué le recomiendan Al final A los estudiantes? Que si no dan Para médico Para arquitecto Para ingeniero Que vayan a educación Derecho y educación Estaban como los Zafascones De la universidad Eso fue Por mucho tiempo El tema De elegir la carrera Mucha gente Que no se quiere esforzar Dice Ah me voy para un técnico O me voy a una licenciatura Porque eso es rápido Y se gana dinero Luego que comenzó El reajuste salarial De los maestros Entonces La carrera Tomó La posibilidad De que la gente Entrara Entonces ya Por el tema De que iban a ser Mejor pagados Entonces Ahí viene la situación De cuando se quiso hacer La saneamiento De las nóminas Y que las personas Que no estaban Dando clases Activamente Porque como tú sabes Había gente nombrada Que tenían un sustituto Por años Claro O que nunca iban a la escuela O que no estaban en el país Entonces cuando se quiso Sanear eso Que todavía Todavía Que todavía existe Así es No será Doctora Que el resultado Que tenemos ahora De profesores De ese nivel Es porque La educación Se abandonó Hace más de 20 años Y estos son los resultados Porque tenemos profesores Con 35 años 25 años Con 10 años De profesor Porque yo recuerdo Mi casa Antes se usaba Nos vivíamos en la capital Venían Gente del campo A estudiar para la capital Así es Hasta las escuelas públicas Se entraban En los espacios grandes Yo recuerdo En ese entonces No existía la carrera De magisterio En las universidades Solamente Lo preparaba El colegio Feli Barito Mejía Así es Me recuerdo yo Como ahora Porque allá se formaron Más de 10 profesores En mi casa Ahí Así es Y los Y mira como era Tú eras alumno De cuarto bachillerato Y tú dabas clases En el segundo bachillerato O sea Tú como alumno Tú también era profesor Comenzabas Para que veas La calidad De ese entonces De la educación Y el aprendizaje Así es Esos eran los profesores De esa época Y era mejor Y ahora tenemos Una carrera universitaria Que llama magisterio Que la tienen todas las universidades Y tenemos un material Muy malo Entonces hay una cosa Muy importante Que nosotros traer Una frase Que uso mucho No se puede ser Un buen profesional Sin ser una buena persona Esa es verdad Esa es verdad La formación Es integral Víctor Tu capacidad De transmitir conocimiento No es Es que irte A la parte De Yo como persona Como soy ejemplo O sea Yo te voy a decir una cosa Hay cosas que no se ven En el aula Pero se sienten Cuando un profesor Se sienta Sábado en la noche O domingo en la noche Y prepara sus clases Para esa semana E introduce un elemento nuevo Introduce Una guía de estudio O lleva un video O lleva una película Eso se siente En el alumno Mi profesor Está preparado Mi profesor Viene con Con una técnica Que me permite Entender bien Lo que estoy diciendo Pero yo te voy a decir una cosa Dos elementos que yo vi Cuando vinieron Las evaluaciones A los profesores Aumentaron La demanda de consultas En psiquiatría Por ansiedad Un profesor Que evalúa todos los días ¿Cómo es que le tiene miedo A un examen? Quien saca un examen Por 10 años Por 20 años A unos alumnos ¿Cómo es que le va a tener miedo Al examen? ¿Cómo va a tener miedo De ser evaluado Lo que tú haces Todos los días? Si tú me dices a mí Milagro Voy para tu consultorio Para evaluar tu capacidad Como psiquiatra Yo digo También ven Y ni siquiera voy a tomar un libro O eso no es lo que yo hago Todos los días O no se supone Que yo me formé Y después que me formé He seguido estudiando Y he estado actualizándome Entonces Esas son de las cosas Que te hablan De esa no preparación De que hay gente Que tiene fichas De cartón Desde cuando 15 años atrás Comenzó la clase Y hay profesores Que todavía no le saben Poner la mano A una computadora Que no te manejan Una tablet Que no te saben Conectar un proyector En un aula de clases Entonces Ya no estamos En esa época Tráele a tus estudiantes Un video Tráele una película Hazle un cineforum Mándalo a ver una película Mándalo a ver Hasta una tira cómica Porque hay muchísimas Películas De infantiles Con muchísimos mensajes Que tú no puedes utilizar Para educar a tus estudiantes ¿Sabes lo que me enseñó Miquiro Mafalda? Ya, por supuesto Y Kung Fu Panda Kung Fu Panda Es una película De superación personal Que no se diga más nada Son esas Las razones Que nos colocan A nosotros En el lugar Y no por el dinero Que hizo la diferencia Porque ahora hay más dinero Más inversión Y menos trabajo Y menos resultados Acoso escolar Bueno, ese es un tema Un tanto delicado Por todas las vertientes Porque cuando hablamos de acoso No solamente viene el tema De la parte del acoso sexual Que existe Y mucho Y todavía Nosotros escuchamos Como profesores universitarios De profesores Que tienen como costumbre Son depredadores De una u otra manera Solicitar favores A sus estudiantes Y está a todos los niveles Validosa de la influencia Que generan Y también Aceptan favores Así es Y básicamente también Está la situación Del tráfico de influencia Que se utiliza como profesor Como profesor Tú eres una figura de autoridad Entonces toda Toda solicitud Que tú le haces a un alumno Es una orden Porque tú tienes autoridad A esa persona Pero también está el tema Del poco respeto Que existe De todas las formas Inclusive No siempre Que tiene que llegar A un acoso Directamente Del tipo sexual A veces Hasta la forma Como se dirige El profesor Al alumno O la forma Como convive Porque realmente Como ustedes saben Ustedes recuerdan Que la figura del profesor Era una figura Aparte de respetada Era una persona Que solamente convivía Con sus estudiantes Dentro del aula Tú no vayas A tus profesoras En ningún lado Tu ambiente social No era El de tus profesores Tus profesores Se cuidaban De salir a un lugar Y estar en un espacio público Donde sus alumnos Lo puedan ver Ahora no Ahora salen juntos A tomar Profesores y alumnos O simplemente La vida del profesor Tiene un cuestionamiento público Donde el alumno Le pierde respeto ¿Por qué? Porque se ven envueltos Muchos hechos Que riñen con la moral Porque de una u otra manera Aparte de lo que podría ser El acoso directamente Está la corrupción Por Dios Cuando una escuela Comienza a cobrarle A sus alumnos Para un uniforme Cuando le cobra Para libros Que no existen Cuando cobran inscripciones Que son fantasma Porque al final No se sabe ni siquiera A dónde va Ese dinero de la inscripción Entonces todo eso Son faltas Que hacen que tú seas Poco creíble Ante tus alumnos Y al final Se termina poniendo respeto ¿Cuál era lo más temido En nuestros años De formación? Que te llevaran a la dirección Sí Que te llevaran a la dirección Era similar a tú Que era el preso Y que llamen a tu papá O que llamen a tu papá Yo recuerdo Sí Primero tú ibas a la dirección Una hora Nosotros íbamos En la escuela Del cercado Donde yo estudié A mirar por la ventana A ver quiénes Estaban en la dirección Porque eso era Un descrédito total En la escuela Y tú pasabas Y que voy a llegar Y era para pasar A la dirección También está el tema De cuando le decían Dile a tu mamá Que mañana Quiere que no ir a la escuela O llévale ese papelito A tu papá Hasta que no venga Tu mamá no viene Entonces Las expulsiones Víctor y Sergio Por semanas Por 15 días Tú peleabas en la escuela Y te ves expulsado Automáticamente Yo tengo ahora mismo Pacientitos Que tienen conductas De mucho Trascendencia En la escuela Y la escuela Lo manda a evaluar Pero no toma Ninguna conducta Con ellos Por eso doctora Que hay muchas Acciones Que se utilizaban antes Que hoy han ido Desapareciendo Que daban buenos resultados Por ejemplo Usted decía Usted peleaba en la escuela Era expulsado Por 10 o 12 días Hoy te mandan A una consulta Que está a la dirección De una psicóloga A ver Y al otro día Tú vienes con una sevillana Entonces yo te voy a decir Una cosa Al otro día Te vienes con una sevillana Es bueno combinarlo Claro Y si la inconducta Fue en la escuela La escuela que sancione Yo no Tú no puedes Faltar en la escuela Y entonces Que te sancione A tus padres En la casa No Es la escuela Allá fue que él Violó Pero también Por eso se llevan A seis En Estados Unidos Pero los padres Los padres Tienen una cuota De responsabilidad Mayor que hasta Los profesores Mira por qué sentido Sí Y debe haber Yo entiendo Una combinación Cuando a mí me decían Dile a don Sergio Que venga por aquí A mi no era Rosa Que me iban a dar En mi casa Y a dame un consejito O decirme Mira esa sevillana Lleva a la mañana Para que te defiendas Porque los hombres Se defienden Como hacen ahora Y tu papá Le dan pistola Le dan sevillana A dormir mañana Cuando vuelva a la escuela O yo llegar Y al primero Que al primer profesor Que ve en la escuela Le doy su galleta Como padre Como sucede ahora Entonces dime ¿Qué vas a hacer muchacho? Yo entiendo Que la estructura Tiene que moverse Que tienen que sanear El cuerpo docente Que los directores De escuela Tienen que tener un perfil Un perfil limpio Un perfil sano Yo conozco Directors de escuela Acusadores Conozco directores de escuela Que tienen una conducta Muy responsable En las redes sociales Que son acosadores En las redes sociales Entonces Ese tipo de cosas ¿Por qué no le abren Los perfiles A los directores de escuela? ¿Por qué no miran Emocional de lidiar Con cualquier conflicto Alguien que viene Intoxicado por alcohol Todavía? Entonces ¿Por qué no se hace Doping en las escuelas? A ver cuántos maestros Tienen sustancias prohibidas En su sangre Porque hablamos de modelos No hay figuras No hay figuras modelos No hay figuras modelos Los formadores Ni tienen figuras modelos En su casa Ni tienen figuras modelos En la educación Ni en la sociedad Ni en la sociedad Tampoco Están llamados a ser modelos Mira el modelo Que tenemos De César A reiterarle A nuestras autoridades Al Ministerio de Educación Y a todo ese sentido general Esas son Por esas son Las causas Y las razones Por las que hoy Nosotros estamos En lugares privilegiados En cuanto a la educación En nuestro país Y entiendo Que debería dar vergüenza Y el año que viene Hacer algo con esos resultados Si no 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 Doctora Gracias A ustedes Por estar con nosotros Como siempre Como cada miércoles A ustedes Decirle que se mantengan ahí Porque vamos a la Pausa Y al regreso Venimos con los principales Titulares Que traen los medios De comunicación En el día de hoy Así que no le cambien Que en breve Regresamos